Buenas tardes, compañero, Eduardo, Martín, compañero Intendente, Ale, al Presidente de la Unión de Clubes de Barrios, a todos ustedes, a los que nos representan en los clubes, a los que están peleando por esta ley, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque encontrarnos acá luchando por una ley que es definitiva, es una ley que nos va a permitir seguir profundizando las políticas que se han implementado en Argentina en los últimos años, a partir de la historia que sigue impulsando nuestra Presidenta. Una ley que ha pensado y que recupera los derechos, los derechos de los argentinos, los derechos de los niños, los derechos de los clubes, de las instituciones. La verdad que cuando leía un proyecto de ley y analizaba sobre el cambio y generar una situación de bien público, no va a permitir seguir profundizando políticas también que se vienen impulsando del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la Secretaría de Deportes, que muchas veces no podemos llevarlo adelante en aquellos clubes de barrios que no están en condiciones para poder hacerlo. Tenemos numerables herramientas para hacerlo. Y si hablamos del club de barrios como herramienta fundamental de políticas integradoras, de evolución social, algo que tanto se ha profundizado en Argentina en estos últimos años, es algo que creo que nos quedaba pendiente. Tenemos programas, tenemos políticas de Estado, nos faltaba profundizar en estas infraestructuras que son de los barrios, los barrios profundos, y que ustedes hoy a través de este impulso llegan a impulsar una ley tan importante con el acompañamiento de todos nosotros. También recuerdo mi historia deportiva porque soy correntino, soy del interior. Recuerdo cuando era joven y estaba en mi barrio y hacía actividad deportiva, veía instrumentos de los clubes de barrio, de la contención que daban los chicos. Y cómo ha cambiado en las diferentes etapas que tuvo el argentino, los gobiernos que hemos tenido los argentinos y que no han dado la importancia, no han dejado de lado una herramienta fundamental de contención, de formación. Y veo en mi historia deportiva cómo ha cambiado la Argentina, cómo se profundizó en el futuro de los años. Veo cuando era chico y soñaba con alcanzar metas importantes. Veo cuando soñaba e iba avanzando y a través del deporte, lo que aprendía que iba, la contención que tenía. Veo cuando soñaba cómo soñaba con alcanzar la representación algún día a nivel internacional, nacional de mi país. Por eso conozco profundamente la importancia y el trabajo que tienen los clubes de barrio. Conozco también las necesidades de transitar en la política en los últimos años y de compromiso, de trabajar para revertir muchas necesidades que todavía nos quedan pendientes. Y seguramente en el transcurrir el tiempo y la demanda social vamos a tener que seguir tomando medidas y trabajando en conjunto para sacar adelante nuestro país. Veo y recuerdo cuando era chico ese sueño de tener a Celeste Blanca siempre lo más alto, de triunfar. Y veo hoy a través de una ley que permita a muchos pobres, con el compromiso de todos, seguir soñando. Con la Argentina justa, equitativa, que el Estado le da oportunidades. Sueño y quiero que esos chicos, como alguna vez me tomó a mí, sientan en el corazón nuestra bandera y que sueñen que algún día flan de una más alta. Y esto no habla de un gran resultado, de un gran poder. Hablo del deseo personal, de ese chico, de esa familia que quiere tener un digno futuro y que nosotros a través de la política y el compromiso del comunismo entre el pueblo vamos a seguir implementando, vamos a seguir llevando adelante políticas transformadoras de oportunidad y desarrollo para cada universidad argentino. Así que festejo, muchísimas gracias a seguir luchando, a seguir luchando con la Argentina justa porque siempre la gente cambia, se cambia en el corazón, que van a pasar pequeños de día a día. Se den cuenta que dependiendo de nosotros, al hacer su sueño, al hacer su sueño. Muchísimas gracias. 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 Gracias.